Hola, quería hablarles de este hermoso arbusto. Yo sé que lo han visto durante su viaje por la región de Magallanes. Este es el calafate o Berberis micrófila. Ya es uno de los arbustos más populares de la zona y su fruto posee una tradición ancestral. Está rodeada de leyendas y también de mitos populares. Y además, dentro de la región el calafate es muy cotizado por sus usos culinarios y también purativos. Es un antioxidante natural y también posee propiedades analgésicas. Así es que no se olviden de probar este rico fruto porque el que come calafate ha de volver. ¡Saludos!